¿Cuál es el motivo de medir una antena? Laboratorios de certificación, proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas integradoras de antenas. ¿Qué podemos hacer? Para trabajar con una antena, primero es un conjunto de procesos. Primero trabajamos con un diseño de una antena. Ante una situación, ante unas especificaciones de una antena, yo necesito primero trabajar con un diseño de antena. Luego, una verificación. Estas dos etapas se realizan con una simulación y con una implementación de antenas. Luego, para una etapa ya de empresarial, sería la producción de antenas y una reparación y mantenimiento. Si se dan cuenta, más o menos nuestro rubro, el rubro de estudiantes de los que llevamos el curso de antenas, vamos a un tema de diseño iterativo y de verificación. ¿Eso qué implica? Implica que yo pueda simular una antena, pueda implementarla y luego pueda medirla. ¿Para qué? Para comprobar que todo el proceso de diseño, desde los cálculos hasta que yo tengo la antena implementada, ha sido correcto. Bueno, como ya saben, el sistema, el área de las comunicaciones, pues, incrementa cada día más. Tenemos más demanda, tenemos más oportunidades para lo que son centros de investigación, dado que la demanda de antenas es creciendo. Ustedes han visto que cada día, cada cierto tiempo, los equipos celulares siguen saliendo y cada vez son más pequeños. Y cada uno de ustedes sabe que dentro de un equipo celular se comunica con las antenas a través de una pequeña antena que tiene integrada el celular. Entonces, en la etapa de radiofrecuencia, la investigación va en hacer las antenas cada vez más pequeñas y más compactas a la misma frecuencia. Bueno, estoy muy agradecida por la invitación, me parece excelente la iniciativa de la Universidad de Ciencias y Humanidades por hacer este tipo de eventos, por intercambiar la información y por sus ganas de ampliar el conocimiento, no solo a sus alumnos, sino también hacer la invitación extensiva a los alumnos de otras universidades, en este caso de la capital. Yo insto a los alumnos a que siempre se mantengan al tanto de las comunicaciones, de las investigaciones que se están haciendo, de las últimas tecnologías, que siempre se mantengan con la curiosidad viva de conocer realmente de qué es lo que trata su carrera, cuáles son los últimos avances y que se mantengan siempre constantemente investigando. Mi nombre es Robert Ramírez Chávez, vengo como representante de la sección Perú del IEEE, acá como coordinador de las actividades occidentales del IEEE Perú. Y justamente nos agrada bastante que este tipo de actividades se realicen en UCH y tratar de apoyar al máximo las capacidades de los estudiantes para seguir fortaleciendo todas sus habilidades que tienen cada día. Y mientras podamos apoyarlos, pues bienvenido sea para que sigan creciendo cada uno de los miembros de acá. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el presidente de la IEEE de San Marcos, Luis Enrique Rojo Fernández, alumno del noveno ciclo. En nuestra IEEE de San Marcos contamos con ocho capítulos. Somos PES, APS, CONSO, RAS, MBS, IAS, WIE, somos nueve equipos, como se dice. Es muy enriquecedora porque la doctora Patricia nos ha alimentado con todo el tema de las antenas. El que les habla es de parte eléctrica, pero mis compañeros son de telecomunicaciones. Creo que están muy contentos por la visita. Y a nosotros en especial, por darnos la oportunidad a la Universidad de UCH de poder participar con ustedes y acompañarlos. Cualquier cosa que ustedes, como IEEE de UCH, nos quisieran que colaboremos, cuenten con San Marcos. San Marcos sí o sí les va a apoyar. IEEE te abre unas puertas que realmente, no solamente la parte de actividades, contactos, empresas, que te llaman para diversas ponencias que hay. Es un backup de mucho que aprender. En San Marcos lo estamos aprovechando al máximo. Nuestros compañeros de otras ramas sobreentiendo que sí. Y qué gusto que la Universidad de Ciencias Humanidades ya ha validado el RAS. Entonces, espero que puedan crear el APS y están creando, creo que ya tienen el CONSOC, ¿tengo entendido? Ya, eso es un gusto para nosotros. Y cuente con nosotros, como San Marcos. Yo me llamo Luis Palacios. ¿Qué es lo que se llama? De San Marcos. Es muy interesante, se complementa bastante el tema de las mediciones, porque, como decía el ingeniero, en este país no hay un equipo de ese tipo para medición de antenas. Y con eso se complementan los diseños y las simulaciones. Exactamente. No solamente va a quedar con estos equipos en la práctica, porque muchas veces son solamente ecuaciones. En este campo necesita la parte importante que es la implementación y el análisis. Con la cámara y con lo que se ha presentado se complementa perfectamente y el alumno ya tiene un concepto total de cómo se desarrolla el sistema. Bueno, mi nombre es Héctor Núñez Suárez. Trabajo en una empresa que lo tengo formado hace ya alrededor de 20 años. Me encargo de toda la parte y el área de sistemas irradiantes y fabricación de transmisores en radiodifusión sonora y televisión. Yo diseño las antenas y me parece interesante lo que he escuchado acá de parte de la licenciada, que es el tema de la investigación con cámara anecoica. Bueno, yo soy Omar Escurra, soy el actual presidente de la Sociedad de Antenas y Propagación de la rama estudiantil IEEE, capítulo APS del San Marcos. Una charla bastante interesante para los que nosotros estamos interesados en lo que es antenas y propagación. Bastante motivacional también a invitar a las demás universidades a que puedan gestar este inicio y que se pueda propagar lo que es la Sociedad de Antenas y Propagación. Es un espacio bastante importante debido a que, como ha visto en la ponencia, no solamente han venido alumnos de esta universidad, sino alumnos de diversas universidades y profesionales que están interesados. Esto motiva a que estos temas son bastante interesantes y continuar por ese rubro. Mi nombre es Juan Carlos Yatánse Paredes, soy de Ingeniería Electrónica. Bueno, la charla estuvo muy interesante. Es un tema que más o menos yo había tratado en cursos anteriores respecto a lo que es el Wi-Fi. Lamentablemente no he tratado a fondo lo que es el Wi-Max. Y aprendí nuevas cosas sobre el tema de cómo se hacen los cálculos, cuál es el proceso para diseñar antenas, ya sea para este caso que son las antenas Wi-Fi, como que se puede extrapolar el tema para el diseño de otro tipo de antenas. Bueno, desde ya bastante tiempo que me he, se puede decir, metido más a lo que es las actividades de la universidad, he descubierto que cada vez apuesta más por dar nuevas formas de educarse al alumno. Más y nuevas herramientas, tanto con las exposiciones, como incentivando a que participemos en ciertos concursos, cambiando a los docentes cada vez más capacitados y sobre todo apoyando a los ideales que tenga cada alumno, que quiera llegar a lo que quiera llegar cada alumno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Romero Alba, soy estudiante actualmente de la carrera de Ingeniería Electrónica, Convención de Telecomunicaciones, cursando el octavo ciclo. Esta charla y conferencia me ha parecido de mucho interés para el área de nosotros que entrenamos de electrónica, convención justamente de telecomunicaciones. Mucho interés para el tema de investigación, para el tema de desarrollo de tecnología, para quizás innovar siempre con nuevas cosas, buscando una mejor eficiencia, en este caso de las antenas, y poder así tener un mejor rendimiento también y que siempre tener un grado más de conocimiento en esta parte de lo que es la telecomunicación. Me parece de mucha importancia y de mucho interés también, porque gracias a la universidad, brindándonos estas conferencias, abre o nos deja mucho para poder quizás nosotros seguir indagando, profundizando y ir más allá de lo que quizás pensamos salir después de terminar esta carrera de la universidad. Buenas noches, mi nombre es Patricia Condori, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, actualmente curso el séptimo ciclo. Bueno, vengo en representación de la rama estudiantil del IEEE-UCH, el día de hoy 29 de septiembre, hemos dado, ya hemos ya realizado dos conferencias. Bueno, a nosotros como estudiantes nos parece algo estupendo, ya que nos ayuda a reforzar nuestros conocimientos a través de este tipo de conferencias, damos gracias a nuestra universidad por habernos brindado este espacio, por habernos brindado un auditorio, por habernos brindado las facilidades para realizar este evento. Gracias. 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 Gracias.